Quisiera averiguar que se siente a la mar Y poder explicar que no la dejé de pensar También tiemblo al mirarla, alucino al besarla Me envuelve en su dialogar y me transporta a otro lugar No la dejo de pensar, es tan grande el sentimiento Que se ha vuelto mi sustento y lo que pienso es que yo Me estoy enamorando, me estoy ilusionando Ay, ya no puedo dejar de pensar solo en ella Para mí es una estrella que brilla al caminar Me estoy enamorando, me estoy ilusionando Y ya no puedo dejar de pensar solo en ella Para mí es una estrella que brilla al caminar Al caminar Para Erika y su bebé, los amores de Andrés Mis recuerdos para los niños Hice que José Gallego y Laura Vanessa Álvarez Quisiera ir a buscarla Y poder confesarle En quien se ha convertido Que alimenta mis sentidos Enloquece mis neuronas Se apodera de mis sueños También de mi ideología Se llevo mis malos días Y yo Me estoy enamorando Me estoy ilusionando Y ya no puedo dejar de pensar solo en ella Para mí es una estrella que brilla al caminar Y es que quiero conquistar Su forma de ser Su forma de ser Su forma de amar Y su forma de besar Me estoy enamorando Me estoy ilusionando Y ya no puedo dejar de pensar solo en ella Para mí es una estrella que brilla al caminar Me estoy enamorando Me estoy ilusionando Y ya no puedo dejar de pensar solo en ella Para mí es una estrella que brilla al caminar Me estoy enamorando Me estoy enamorando